Crónica de una muerte anunciada es la paz total, congresista Caterine Miranda. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El tema de la paz total, es de los más controversiales en el país. Esta premisa es de las que más se adjunta al gobierno del presidente Gustavo Petrou, de hecho, parte de su propuesta, antes de llegar a ocupar el puesto de jefe de estado, era la de lograr la paz. En vista de que la idea de paz total, cada vez más ha tenido caídas, las posturas por parte de los actores políticos no se han hecho esperar. Entonces, entre lo más nuevo, la congresista Caterine Miranda se atrevió a decir en su perfil oficial de X, antes Twitter, que la paz total, es una crónica de muerte anunciada. Según el modo de ver las cosas de la congresista de la Alianza Verde, quien en un principio mostró un apoyo rotundo al gobierno Petrou, pero luego su perspectiva cambió, en la propuesta de la paz a improvisación, falta de acuerdos, entre otros más ítems. La paz total, es el resultado de la improvisación, cero planeación, sin tratamiento diferencial entre los grupos, burla a los acuerdos previos firmados, ausencia de unidad de materia entre cese militar y cese de hostilidades, etc., Compartió Miranda en el mencionado escenario de interacción social. ¡Agradecemos tu continuo apoyo! Contrino Contrino Contrino